Gracias de verdad por acompañarnos, por continuar con nosotros en La Señal de ESPN. Somos Carolina Padrón y Sergio Dib. Caro, listos para arrancar el fin de semana. Así es. Por cierto, regresa Joel Envid a ver si... Buen tema. El último partido de los 76 fue bailando pegado porque terminó ganando los X por uno. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. A continuación, liguilla del fútbol mexicano. Y le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Fabricio Berto. Fabricio, gracias por acompañarnos. Bueno, Fabri, cuéntanos un poquito primero con el regreso. Esa pieza de Joel Envid, ¿realmente el conjunto de los Sixers podrá frenar esa buena racha que tienen en este momento los Hawks? Ese será nuestro segundo duelo, Caro, de este viernes. Porque antes, Filadelfia en Atlanta para todo nuestro público de ESPN Deportes en los Estados Unidos. Nosotros seguimos. Así es, señores. Gracias por acompañarnos a nuestra audiencia de los Estados Unidos. Los dejamos en buena compañía, evidentemente, con el básquetbol a través de nuestra pantalla. Desde Atlanta, los 76ers, buscando salir de la derrota anterior. Y por supuesto, los Hawks mantener ese camino que viene enrachado. Por supuesto. Y nosotros seguiremos con más SportsCenter en ESPN 2. Así que tomen su decisión. Pero quédense en ESPN. Pero antes deberán pasar por la cabala del Betis, a quien van a recibir este sábado en el Camp Nou. Por cierto, en la previa habló Xavi acerca de Andrés Guardado, elogiando la técnica del mexicano y diciendo además que en algún punto intentaron ficharlo cuando él estaba al mando del Alsat. Además. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Pasa en la vida real, pasa en las series, por supuesto. Pasa en Star Plus también. También. ¿Por qué no? Suscríbanse de una buena vez. Somos Carolina Padrón y Sergio Edip. Gracias. Chao, chao. Señores, bienvenidos. Él es Sergio Edip. Yo soy Caro Padrón. Y esto es SportsCenter. Sí, este es León. Y el conjunto de los Tigres. ¿Estamos ubicados estratégicamente? Yo creo que sí. Yo me siento muy cómodo de este lado. Evidentemente, Caro. Yo creo, de hecho, que Tigres es el próximo campeón. Bueno, es que tiene evidentemente todo a favor después de la manera en la que cerró ese partido animal de liguillas, como siempre decimos, con el conjunto universitario. Y delante, pues, un técnico que sabe lo que es manejar las circunstancias y la presión de una liguilla y de un equipo como el de Tigres. Comenzamos. Y es que tiene un complicado panorama el conjunto de León. Con ese 2-1 en el volcán conseguido ya trae evidentemente la ventaja Tigres. Pero, Holland, el técnico del conjunto de los panzas verdes, tiene clara una de las misiones que tiene que tener, por supuesto, su equipo. Más allá de esa perfección que también quiere aplicar, es quitarle el balón al conjunto universitario. Le estaba dando la espalda y bueno, nada. Qué fuerte. No, pero en serio. Así pasa, así pasa. Así. Tal cual. Caro, si no lo han hecho, aún están a tiempo y es un gran fin de semana para suscribirse a Star Plus. Hay mucha expectativa por el estreno del Gran Premio de Arabia Saudita, por el tema de la pista, porque aparentemente es más rápida, mucho más peligrosa. Hay un tema con los neumáticos blandos, así que muy pendientes. Por cierto, en este momento ya estaba jugándose ese Clippers Lakers en el Staples Center. Finalmente está LeBron James. Está muy parejita la cosa porque estaba ganando por un punto los Clippers, pero bueno, va apenas, faltaban 6 minutos al segundo cuarto. Así que la información actualizada se la darán más adelante Jorge Eduardo y Cari. Por supuesto, y también ESPN Knockout. Habrá boxeo este fin de semana en las pantallas de Star Plus, específicamente ahí en Los Ángeles, el domingo, Gervonta Davis. Veremos si puede el mexicano o no. Caro, nos vamos. Ahí vienen Cari y Jorge Eduardo. Dale, chao, chao. Gracias.